El regreso de Robert Lewandowski con la camiseta del Barcelona ha causado sin duda gran expectativa en el mundo del fútbol. Todos queríamos ver cuál era el recibimiento que iba a dar la afición del Bayern Múnich a su ex estrella que les dio tanto por 8 años. El recibimiento fue muy bueno para Lewy. Aplausos y muy pocos silbidos fue lo que se escuchó en el Allianz Arena cuando Lewandowski hacía su entrada hacia el campo para hacer el trabajo de calentamiento. Aplausos y pancartas de gracias fue lo que recibió Lewandowski en su regreso a la Allianz Arena. Además antes de salir al campo ya para jugar, el polaco saludó a sus ex compañeros de manera amistosa. Así ha sido el recibimiento del Allianz Arena y del Bayern Múnich a Robert Lewandowski. Aplausos y pancartas de gracias por ver el Allianz Arena.